La historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la sombra con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailadora Y la Chona luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente le grita Al mejor que la Chona, para la que la edita Y la Chona se mueve, a mi mar que la toque Ella baila de todo, con campeón en su trote A la policía, por ahí no echan las manitas ¡Ale Suárez! Música Cuéntale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Dioño va a los bailes y se compra una botella Dioño va a los bailes y se compra una botella Le arranca la sombra con la primera canción Y la chona luego busca bailar more La gente la mira y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Más mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve, a mi mar que le toque Ella baila de todo, nunca pierdes el durante Y la chona se mueve y la gente le grita Más mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve, a mi mar que le toque Ella baila de todo, nunca pierdes el durante Y nos vamos con otro timita Para ir los demás dos De tierra caliente, mi rosita, a ver cómo se baila En llano grande Y nos vamos, de chiquilla, nos vamos a decir Más mejor que la chona se mueve y la gente le grita Con tu cinturita, me haces chacachar Tú eres mi cielo, en el que quiero estar Me haces el mirarla, y me haces volar Bueno, mi novia bonita, eres para con él La otra que quiero contar Tú eres una flor del cielo, eres un lucero de tu unidad Tú eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que quiero contar Tú eres para mi consuelo, si volvieras a nacer, te volverías a amar Tú eres una flor del cielo, si volvieras a nacer, te volverías a nacer, te volverías a nacer Tú eres mi cielo, con quien quiero estar Me haces el mirarla, y me haces volar Bueno, mi novia bonita, eres para con él, como sea que quiero contar Tú eres una flor del cielo, eres un lucero de tu unidad Tú eres mi novia bonita, eres más de mil cosas que quiero soñar Tú eres para mi consuelo, si volvieras a nacer, te volverías a amar Tú eres mi novia bonita, eres una flor del cielo, si volvieras a nacer, te volverías a nacer Tú eres mi novia bonita, eres una flor del cielo, si volvieras a nacer, te volverías a nacer Tú eres mi novia bonita, eres una flor del cielo, si volvieras a nacer, te volverías 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 a nacer, te volver Llegó el sabor Y arriba, 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 mi rosita Allá para los novios Y el aplauso fuerte, fuerte para los novios Y dale una palmadita Y dale una palmadita Y dale una palmadita, una palmadita, una palmadita Y dale una palmadita Y dale una palmadita No son estos seguidos, vamos a hacerle una rueda grandota, grandota Por allá a los novios ¡Falma, Fala! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Hasta San Juan, Cabeza del Río, compadre ¡Apleta! Cuanto a lo que sigue la transición, muchísimas gracias ¡Upa! ¡Ya se cansaron! ¿Y la gente de Llano Grande? ¿Dónde está la gente de Llano Grande? ¡Y la gente de Río Tigre! ¡Y mesa! ¡Y mesa! ¡Y mesa que vas a aplaudar! ¡Y mesa que vas a aplaudar! ¡Le mando, le mando, le mando la niña! ¡Mesa que vas a aplaudar! ¡Y mesa que vas a aplaudar! ¡Se los habla, Cosellito, mi racita hermosa! ¡Para todos los bailadores, la sombra John! ¡La combinación perfecta! ¡Esto dice! ¡Y la maña baila! ¡Así! ¡Ahí! El Cesar, el Cesar ¡Y lo de para el labio! ¡Y el chiflido para el mobio! ¡Abajito! 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 ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Y dale una palmadita! ¡Y dale una palmadita! ¡Y dale una palmadita! ¡La muchachita! ¡Aprienta! ¡De los otros consejos, Pierrecita! ¡A seguir intentando! ¡Siguiente la pasando de lo mejor! ¡Dese! ¡Umpayapa! ¡Y bache baila! ¡Azín! ¡Eh! 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 ¡Y hace cansao! ¡Y al grito de las mujeres! ¡Eh! 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 ¡ Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar En el puente de Tijuana se salen a calentar En el puente de Tijuana se salen a calentar Que guatata fea, mire como se me queda Que guatata loca, mire como abre la boca Que se sube el calo, que ya se limpio Que guatata se juega, que ya se me quedo Que guatata loco, que ya se me quedo Que guatata loco, que ya se me quedo Y yo se me quedo Y yo se me quedo Que guatata loco, que guatata loco, que ya se me quedo Consola, show Y no lo suelten que esto sigue Y ya se cansaron Y el grito de las mujeres ¿Dónde están los novios? A ver el novio con la novia, júntense por ahí Júntate, júntate compañito Ahí está con la novia Yo voy a hacer un pequeño concursito por ahí A ver compadito Y la me perrao, esto que sé Y me sa, y me sa, y me sa que pasa aplauda Y me sa que pasa aplauda Le mando, le mando, le mando a la mina Sa, 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 y a con sa, y a cruza Sa, 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 y a cruza, y a cruza Y uno aplaude, que si uno aplaude Y uno aplaude, que si uno aplaude Sa, 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 y a cruza, y a cruza Sa, 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 y a cruza, y a cruza Y como se mata un gusano Y como se mata un gusano Y como se mata un gusano Se mata así, se mata así, así, así Mole gusano, muere Mole gusano, mole Mole gusano, mole Mole gusano, mole Y tubo, y tubo, y tubo, tubo, tubo Y tubo, y tubo, tubo, tubo Y tú, y tú, y tú, tú, tú Y dale una palmadita, y dale una palmadita Y dale una palmadita, una palmadita a la muchachita Y dale una palmadita, y dale una palmadita Y dale una palmadita, una palmadita a la muchachita Eso mi sabor, dame sabor Nos vamos con otro temita, mi receta hermosa, para todos los bailadores Desgraciadamente nosotros estamos en la recta final Pero no se quiere sin bailar Se quedan con la mejor música por ahí de la territoria, la orquesta Así es que la fiesta sigue, y sigue, y sigue, hasta amanecer, compadre Así es que pues nosotros nos vamos con la música Más de milita para todos ustedes Vamos a bailar, vamos a gozar, que el mundo se va a acabar